El incesto imponente es un tema que aún muchos no comprenden debido a la falta de información al respecto, o mejor dicho, a la desinformación de la serie por escenas como la de Varys, diciendo que Dany y Jon no pueden estar juntos por ser tía y sobrino, o por Alicent que dice que ese tipo de relaciones, como la de Daemon y Rhaenyra, son costumbres raras de los Targaryen. Sin embargo, en el mundo de hielo y fuego, la definición de incesto es diferente a la que nosotros conocemos. Así que en este video explicaré al respecto, además de mostrarles que las uniones entre primos, tíos y sobrinos son más normales de lo que se piensa en el universo de hielo y fuego. Para comenzar, debemos dejar en claro qué es el incesto. Para nosotros, los lectores y televidentes, el incesto es toda relación sentimental entre familiares, ya sean padres, hijos, hermanos, primos o tíos. Sin embargo, esa definición no es la misma para Poniente y su universo en general. De hecho, para Poniente, el incesto solo se refiere a las relaciones sentimentales entre padres, hijos y hermanos. Es decir, que las relaciones entre primos y tíos, sin importar la cercanía de estos, no son consideradas como incesto. Debemos dejar en claro que aunque los Targaryen y en general los descendientes de Valyria practican el incesto, solo lo hacen entre hermanos, ya que incluso para sus tradiciones, las relaciones entre padres e hijos son abominables. Pero las relaciones entre primos, tíos y sobrinos no solo son aceptadas en Poniente, sino que también son practicadas con frecuencia. Es debido a eso que estuvo muy fuera de lugar el comentario de Alicent respecto a Rhaenyra y Daemon, tachando su posible relación como costumbres extrañas. Ya que prácticamente todo Poniente practica las relaciones entre familiares, siempre y cuando no sean hermanos o padres e hijos. Y para los que aún tienen dudas al respecto, veremos cómo las grandes casas de Poniente, como los Arryn, Stark y Lannister, lo han practicado a lo largo de la historia. Para comenzar, tenemos a los Stark, quienes a lo largo de su historia hicieron un hábito casarse con sus primos y tíos. Tenemos el ejemplo de Lord Cregan Stark, quien saldrá en la segunda temporada de House of the Dragon. Lord Cregan se casó en terceras nupcias con su prima Linara Stark, con quien tuvo cuatro hijos y una hija. Sin embargo, cabe resaltar que Cregan ya tenía un hijo y varias hijas de sus dos primeros matrimonios con Arranori y Alisane Blackwood. Por lo que el hecho de tener una familia tan numerosa llevará a que sus nietos se casen entre ellos y que sus hijos se casen con sus sobrinas. Debemos destacar las bodas de sus nietas Serena y Sansa Stark, herederas del hijo mayor de Lord Cregan, Rickon Stark. Serena se casó con su primo Edric Stark, con quien tuvo dos hijas y dos hijos. Y su hermana Sansa se casó con su tío Jonel Stark, segundo hijo varón de Lord Cregan Stark. Sin embargo, estos no tuvieron hijos. Después tenemos el caso de los padres de Brandon, Eddard, Lyanna y Benjen Stark. Sus padres fueron Rickard Stark y Liarra Stark. Ambos eran sobrino y tía respectivamente. Así que, después de ver que los Stark en toda su historia jamás tuvieron problemas de casarse entre familia cercana, como ser primos, tíos y sobrinos, podemos tener en claro que los productores de Juego de Tronos hicieron decir a Varys ese sinsentido de que sería un escándalo en el norte si Dany y Jon se casaran solo porque sí. Si los casamos podrían gobernar juntos. Ella es su tía. Eso nunca detuvo a los Targaryen antes. No, pero Jon creció en Winterfell. ¿Casarte con tu tía es común en el norte? Además de demostrar que jamás respetaron los libros y se inventaron un problema donde realmente no lo había. Cuando en realidad una boda entre Jon y Dany sí solucionaba cualquier posible conflicto hereditario. Y aquel norte jamás tuvo problemas con una boda entre tíos y sobrinos. De hecho, cuando la heredera de una casa es una mujer, suelen buscar un familiar varón para casarla con él y quitarle así su derecho. Como intentan hacer con Alice Karstark al querer casarla por la fuerza con su primo Cregan Karstark. Más bien que al final con la ayuda de Jon, Alice se casa con Seagorn de Ten. Ahora continuemos con la casa Lannister. Los Lannister también tienen la costumbre de casarse entre familia. Ya que el ejemplo más cercano de esto es la boda de Tywin Lannister con su prima hermana Lady Joanna Lannister. Ambos padres de los gemelos Cersei y Jaime Lannister y de Tyrion Lannister. Pero no solo ellos siendo primos se casaron, sino también su hermano menor Tygett Lannister se casa con su prima Darlesa. Lannister Marbrandt. Recordemos que la madre de Tywin y sus hermanos era Jane Marbrandt. Otro ejemplo de que no está mal este tipo de uniones en Poniente es que tras la batalla del Aguas Negras donde Stannis pierde, Lord Alistair Florent en secreto intenta mandar a la capital la propuesta a Cersei de que Shirin, quien era sovina de Lord Alistair e hija de Stannis, se casara con su primo hermano Tommen Baratheon. Los lectores y Stannis sabemos que no eran realmente primos, pero el resto de Poniente no. Y el plan era que si se casaban se solucionaría el problema dinástico, aunque fueran primos, ya que no importaba realmente que eran primos. Sin embargo, Stannis se ofende y rechaza esto porque no estaba dispuesto a permitir que su hija se case con el fruto del incesto entre dos hermanos, Cersei y Jaime Lannister. Ahora pasemos a la casa Arryn. Los ejemplos más cercanos de enlaces entre primos de esta casa son, primero, John Arryn y Rowena Arryn. John Arryn, el padre de Robalito, a quien vemos muerto en el primer episodio de Juego de Tronos, se casó en segundas nupcias con su prima Rowena Arryn. Sin embargo, no tuvieron hijos. Ella murió y luego se casó con Lysa Tully. También tenemos el ejemplo de su hijo, Robert Arryn, o Robalito, como quieran, quien es comprometido con su prima hermana, Sansa Stark, por órdenes de su madre, Lysa Tully. Ejecutarán al enano por asesinar al rey y podrás casarte con Robyn. Serás la señora del valle. Sin embargo, tras la muerte de esta, esa unión se disuelve. Y ya yendo a la época de House of the Dragon, tenemos a Aemma Arryn, hija del Lord Arryn y la princesa Daella Targaryen, quien se casa con su primo hermano, el futuro rey Viserys I, y quienes después llegarían a ser los padres de la reina Rhaenyra Targaryen. Así que en resumen, podemos decir que en realidad el incesto en Poniente no es un tema tan complicado. Solo deben recordar que para Poniente, el incesto es solo la unión entre hermanos, padres e hijos. El resto de uniones entre familiares están totalmente permitidas y no se consideran incesto. Así que si en los libros llegara a ocurrir algún día el Jonerys, tengan por seguro que el hecho de ser familia no será un inconveniente como en la serie. A menos que resulten ser hermanos, pero en ese caso de todos modos serían Targaryen. Y gracias a la ley del excepcionalismo creada por el rey Yejerys Targaryen, los Targaryen son los únicos que legalmente pueden contraer matrimonio entre hermanos. Y bueno, habiendo dejado aclarado este tema del incesto, en el próximo vídeo hablaré acerca de la bastardía en Poniente. Las leyes que deben cumplir los bastardos y los derechos que podrían tener. Sin nada más que decir, Valar Morghulis.